Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Las elecciones en Colombia están al rojo vivo. En días pasados salieron a la luz varias encuestas según las cuales el presidente Juan Manuel Santos no va a poder reelegirse en la primera vuelta electoral del 25 de este mes. No le van a alcanzar los votos. Y algunas encuestas dan a Santos como perdedor o posible perdedor de la segunda vuelta electoral el mes próximo en la que podría ganar el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga. Zuluaga, como ustedes saben, es un crítico acérrimo de las negociaciones de paz de Santos con las guerrillas colombianas y de la política de acercamiento de Santos hacia Venezuela en aras de ese acuerdo de paz. Hace pocas horas hablamos extensamente con el presidente Santos. Lo agarramos en un momento de alta tensión, poco después de que explotaran dos escándalos que sacudieron a Colombia. Primero, se conoció una denuncia periodística según la cual el principal estratega de la campaña de Santos, el venezolano JJ Rendón, habría recibido 12 millones de dólares para negociar una entrega en condiciones favorables de un capo del narcotráfico. Rendón niega haber recibido un centavo, pero renunció a la campaña de Santos para no perjudicar la campaña del presidente. Y a las pocas horas, se conoció que un colaborador de Zuluaga, el principal rival de Santos, estaba dirigiendo una operación de espionaje electrónico a los negociadores de paz. Y bueno, cada campaña está explotando al máximo estos dos escándalos y las acusaciones vuelan en ambos sentidos. Hoy vamos a hablar con el presidente Santos toda la hora. Y le vamos a dedicar todo el programa porque las elecciones de Colombia son cruciales, no solo para Colombia, sino para Venezuela, para la Alianza del Pacífico, este bloque económico compuesto por México, Colombia, Perú y Chile, y también para buena parte de América Latina. Porque Colombia podría, de alguna manera, inclinar la balanza política en toda la región. Empezamos con la entrevista a Santos preguntándole por las últimas encuestas y los últimos escándalos de la campaña electoral. Veamos. Presidente Juan Manuel Santos, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, estamos muy cerca de las elecciones del 25 de mayo y las encuestas muestran que usted no va a ganar la primera vuelta y que quizás hasta podría perder en la segunda vuelta contra el candidato Oscar Iván Zuluaga. ¿Por qué cree usted que le está yendo tan mal en las encuestas? Depende de cuáles encuestas, porque las mías me dicen algo totalmente diferente y lo remito a la campaña hace cuatro años. Más o menos por esta época iba yo perdiendo por ocho o nueve puntos y según unas encuestas y terminé ganando por la mayoría y el volumen de votos más alto en la historia de Colombia. Entonces yo estoy muy confiado que vamos bien, vamos por buen camino y vamos exactamente como teníamos previsto que íbamos a adelantar esta campaña. Pero sus rivales dicen que en el 2010 usted arrasó en las elecciones porque tenía el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, pero ahora Uribe es su mayor enemigo político y el expresidente está apoyando a su propio candidato. Entonces, ¿qué hizo usted al argumento de que una cosa era Santos con el apoyo de Uribe y otra cosa era Santos sin el apoyo de Uribe? Que el presidente o el expresidente Uribe sacó en las últimas votaciones y él era candidato, el 12% de la representación en el Congreso aspiraba al 40%, sacó el 12% y el resto de los partidos que a mí me apoyan sacaron una abrumadora mayoría. Ahí están los resultados y esa es mi respuesta. Pero usted convendrá en que las encuestas coinciden en que usted no va a ganar en la primera vuelta. No, no coinciden. Algunas encuestas nos dan que nos estamos acercando en la primera vuelta. Vamos a ver qué sucede. Pero por eso le repito, hace cuatro años las mismas encuestas que usted está observando decían una cosa y el resultado fue totalmente diferente. Pero mire, yo realmente no me guío por las encuestas. Usted sabe que las encuestas son una fotografía de un solo día. Lo importante es lo que está en juego en esta elección. Yo estoy convencido de que mis propuestas, mis proyectos, mis programas son los que el país quiere y los que le conviene al país. En los últimos días renunció su estratega político JJ Rendón tras una denuncia periodística que él niega de que recibió 12 millones de dólares para negociar un acuerdo con unos capos de narcotráfico. Por lo que usted sabe, presidente, ¿es cierto o falso que Rendón recibió dinero o no recibió un peso? Él dice que no recibió un peso y no tengo por qué no creerle. Él se hizo a un lado para no afectar la campaña y fue un hecho que no se consumó. La famosa oferta de esta gente para que se sometieran a la justicia no fue aceptada y por eso me parece muy curioso que unos mafiosos, unos narcotraficantes paguen una suma de dinero de esa naturaleza por algo que ni siquiera sucedió. Entonces, las cosas son bastante dudosas. Sin embargo, él ya no es parte de la campaña. Se hizo a un lado y la campaña sigue. Más bien, lo que está sucediendo en las otras campañas es lo que realmente es aterrador y me tiene a mí muy frustrado, muy molesto porque esa no es la forma de hacer política. Ahora le voy a preguntar sobre las otras campañas, presidente. Pero antes de eso, ¿usted le pidió o le sugirió a Rendón que renunciara? Rendón no está en la campaña. Punto. Pasemos al otro tema, presidente. Acaba de revelarse un nuevo caso de espionaje telefónico a los negociadores de paz. Y esta vez, el hacker parece ser que trabajaba... Bueno, parece ser no, porque el propio candidato Oscar Iván Zuluaga ha reconocido que trabajaba para sus redes sociales. ¿Usted cree que su rival, uno de sus principales rivales, Oscar Iván Zuluaga, sabía o estaba atrás de esta nueva red de espionaje? Yo no me atrevo a hacer ninguna insinuación o ningún señalamiento. Lo que le he pedido es a la fiscalía que llegue al fondo de este asunto. Es totalmente inaceptable lo que supuestamente está sucediendo. Y lo que sí me molesta mucho es lo que está sucediendo con el proceso de paz y con la campaña por parte de uno de mis contrincantes. Es decir, es que están sembrando todo tipo de mentiras. Están diciendo que el proceso de paz se está negociando esta vida y la otra, que yo voy a entregarle al castrochavismo a Colombia, que yo estoy negociando la propiedad privada. El expresidente Uribe fue a decir que el Ministerio de Seguridad Ciudadana que estoy proponiendo ya fue una concesión a las FARC y que el viceministro de ese ministerio ya se le iba a entregar a la guerrilla. Eso son todas mentiras. Nada de eso ni siquiera se ha discutido, ni se va a discutir en la agenda de La Habana. Aquí hay una agenda muy clara de cinco puntos, dos de ellos ya fueron evacuados, estamos a punto de terminar el tercero y nada de lo que están diciendo tiene un ápice de verdad. De manera que aquí lo que ha sucedido es que a punta de falacias, de mentiras, sembrando las dudas, envenenando el proceso, creen que así me van a derrotar o así van a derrotar un proceso que sería lo mejor que le podría suceder a Colombia. Si hemos logrado que este país se convierta en la primera economía de América Latina en materia de crecimiento, de inflación, de creación de empleo, de inversión, es la economía más sólida que tiene hoy América Latina. Si hemos bajado la pobreza como nunca antes, la pobreza extrema como nunca antes, estamos haciendo unas reformas muy, muy importantes. Si en el campo internacional nos están quitando las visas de los países, en Estados Unidos nos la prolongaron a 10 años y nos la van a quitar. En Europa los 28 países ya votaron para quitarnos las visas. Colombia está volviendo relevante en el escenario internacional. Nos quitaron de la lista negra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. O sea, eso es lo que realmente creo que es importante que la gente aprecie. Para no desviarnos del tema de la campaña presidencial, presidente, el procurador Alejandro Ordóñez pidió días atrás a la Comisión de Acusación de la Cámara que inicie una investigación sobre si usted está usando fondos del gobierno para viajes para su campaña de reelección. ¿Cuál es su respuesta a esa acusación? Andrés, si usted hubiera verificado bien lo que dije ayer, yo hablé con el procurador y el procurador me dijo, eso es acusaciones que están haciendo de esa misma campaña que yo tengo necesariamente que tramitar. Es la obligación del procurador. No es que el procurador haya hecho ninguna investigación, ninguna acusación. Es más, ahí está la prueba de la mezquindad con que están haciendo este tipo de maniobras porque las acusaciones al presidente se le pasan directamente a la Comisión de Acusación de la Cámara que es quien juzga al presidente. El haberse lo entregado a la procuraduría para que la procuraduría automáticamente y por ley tenga que tramitarla ante la Comisión de Acusaciones y hacen todo un escándalo sobre eso, ahí demuestran cómo están jugando. Presidente, usted decía recién que las cifras macroeconómicas son buenas y que Colombia tiene una de las economías más sólidas de América Latina. Una curiosidad antes de ir a un corte. Algunos economistas dicen que Colombia ya ha superado a Argentina como la tercera economía más grande de América Latina. ¿Es cierto eso? Eso es cierto. Ya la economía colombiana superó la economía argentina en su Producto Interno Bruto, en su PIB. Pero no solo eso, en el último informe de hace unos días del Fondo Monetario Internacional hizo las predicciones de crecimiento para el mundo entero y para América Latina y Colombia apareció como el único país de toda América Latina cuyo crecimiento no va a bajar o quedarse igual, sino que va a subir. No suben de 4.3 a 4.5. Si a eso se le suma el dividendo de crecimiento que produciría La Paz, que son alrededor de 2%, subiríamos a 6.5%. Y si a eso se le suma lo que va a crecer Colombia por esas inmensas inversiones que estamos haciendo en infraestructura, que se calcula que serían de entre 1 y 1.5% durante los próximos 8 años, Colombia podría estar creciendo por encima del 7%. Y eso es algo muy positivo. Por supuesto que no es fácil, pero corte a la mitad. Y la mitad es 6% o 6.5%, que es un crecimiento muy razonable o muy positivo para Colombia. Tenemos reón corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista que le hicimos pocos días atrás al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en un momento, quizás el momento más caliente, más al rojo vivo, antes de las elecciones del 25 de este mes. Sigamos con la entrevista. Hablemos de su vecino, Venezuela. Colombia es uno de los tres países miembros de la Comisión de Mediación de UNASUR que está mediando entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Pero bueno, ya han pasado varias semanas y ni siquiera se ha logrado la liberación de los presos políticos en Venezuela. ¿No cree usted que esta Comisión Mediadora tendría que pedir por lo menos la liberación de los presos políticos como un gesto de buena voluntad para iniciar las conversaciones de paz? Andrés, precisamente por lo que somos miembros de esa Comisión es que yo no voy a ponerme a comentar lo que la Comisión está haciendo y lo que está negociando. Ojalá la Comisión tenga éxito con la participación del Vaticano. Lo que Colombia quiere es que las dos partes, el gobierno y la oposición, puedan llegar a algunos acuerdos que le den alguna tranquilidad a Venezuela. A nosotros nos duele mucho Venezuela, nos preocupa mucho Venezuela. Cualquier cosa que suceda en Venezuela nos afecta para bien o para mal. Pero mal haría yo comenzar a comentar sobre los trabajos de la Comisión siendo Colombia parte de esa Comisión. Esperemos a ver cómo evoluciona y hagamos votos para que tenga éxito porque es lo que necesita Venezuela y necesita la región. Bueno, pero usted considera en que han pasado varias semanas y que sepamos no hay señales de que tenga éxito, ¿o me equivoco? No, pero es que ese tipo de problemas no se resuelven en un par de días o en un par de semanas. Nosotros lo que queremos es que dialoguen y lleguen a algún tipo de acuerdo y estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda. Comunicándonos con la oposición, con el gobierno y tratando de ayudar porque queremos a Venezuela, porque nos interesa Venezuela y porque nos preocupa Venezuela. Pero antes de terminar con este tema, presidente, ¿hay algún elemento de todo esto que le permita a usted ser optimista sobre las negociaciones de UNASUR en Venezuela? Que se sienten a dialogar. Eso es un paso importantísimo. Cuando dos fuerzas antagónicas deciden que abren un diálogo, ya eso es un paso importantísimo. Cuando Nelson Mandela se sentó a hablar con su oposición, ya van 15 años y no han querido sentarse. Entonces creo que el solo hecho de sentarse a dialogar es un paso importante. Bueno, presidente, usted trae el ejemplo de Sudáfrica, pero cuando el gobierno autoritario de la minoría blanca existía, los países de África y del mundo entero apoyaban a la oposición. Hace pocos días la organización de derechos humanos Human Rights Watch denunció un patrón de torturas y todo tipo de abusos contra los estudiantes que están protestando en Venezuela contra el gobierno de ese país. ¿Por qué Colombia y otros países latinoamericanos no se solidarizan, de alguna manera no ponen más presión sobre el gobierno de Venezuela para que respete los derechos humanos universales? Colombia siempre ha estado defendiendo los derechos humanos, la libertad de expresión. Nosotros hemos sido insistentes en esos principios que siempre han regido nuestra democracia, así nos hemos comportado. Hoy en Colombia nos quitaron de las listas negras durante mi gobierno, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión allá en Ginebra de Derechos Humanos, somos tal vez el país que respeta más la libertad de expresión y eso es algo que para nosotros es natural y por supuesto que aspiramos que el mundo entero respete esos derechos humanos, pero también respetamos la soberanía de los países y sobre todo si nos estamos en este momento poniendo de facilitadores en el diálogo entre la oposición y el gobierno, pues más la haríamos en comenzar a presionar por un lado o presionar por el otro, porque entonces estaríamos tomando partido para que esa comisión no pueda funcionar adecuadamente. Antes de ir a ese tema, presidente, hace pocos días el gobierno de Estados Unidos urgió al gobierno de Venezuela a que cese la represión contra la cadena colombiana de noticias NTN24 que fue sacada del aire en Venezuela. Sus opositores políticos dicen que es irónico que Estados Unidos salga a criticar una censura a una cadena colombiana y que no lo haga el propio gobierno colombiano. ¿Qué dice usted a esa crítica, presidente? Mis opositores políticos dicen todo tipo de cosas que son sofismas, porque no tienen una base real. Nosotros hemos dicho en todas partes que la libertad de expresión es un derecho sagrado para los colombianos. Yo personalmente he sido presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Me tocó en su momento ir a defender la libertad de prensa en Chile contra Pinochet, en El Salvador, en Nicaragua contra los Ortega. Inclusive gané el mismo premio que se ganó usted, el premio Rey de España, por unas crónicas que yo escribí con mi hermano mayor sobre la revolución en Nicaragua y cómo estaban despilfarrando esa revolución, de manera que a mí no me pueden dar los miembros de la oposición lecciones sobre la libertad de prensa. Presidente Santos, sus rivales políticos dicen que usted no puede criticar lo que está pasando en Venezuela porque usted es un rehén de Cuba y por ende de Venezuela, porque las negociaciones de paz de Colombia se están llevando a cabo en Cuba y Cuba es el anfitrión y de alguna manera el auspiciante y árbitro de las negociaciones de paz de Colombia. ¿Qué dice usted del argumento de que usted no puede criticar a Venezuela porque es un rehén de Cuba y por ende de Venezuela? Pues que estos opositores siguen argumentando con puros sofismas. Si en este momento, en este proceso, yo he decidido que no acepto cese al fuego y que negocio en Cuba como si no existieran aquí el terrorismo y la guerrilla y combato aquí el terrorismo y la guerrilla como si no existiera proceso de paz, eso fue un enfoque que le dio el primer ministro israelí Rabin cuando estaba negociando con los palestinos y que en cierta forma produjo el famoso acuerdo de Camp David. Exactamente lo mismo estamos haciendo aquí en Colombia. Entonces yo no estoy de rehén de nadie. Y lo que sí puedo agradecer es que Cuba y Venezuela han ayudado a Colombia en su proceso de paz y eso lo agradezco. es que qué hay más importante para una sociedad que encontrar la paz. Si alguien me dice que hay una prioridad más importante que la paz para cualquier sociedad, entonces yo me plegaría. Los críticos o mis rivales están obsesionados con impedir que encontremos esa paz porque se quedan sin razón de existir, porque viven de la guerra, viven de manipular el miedo. Miren lo que está sucediendo en la campaña, miren lo que están haciendo. Eso es vergonzoso, eso es muy triste, pero tenga la seguridad que la inmensa mayoría del pueblo colombiano me está apoyando en mi empeño por producirle la paz a este país. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que está buscando la reelección en estas elecciones que se vienen el 25 de este mes. Hablemos de las negociaciones de paz con las guerrillas de la FARC y el rol de Cuba y Venezuela. Sus críticos, presidente, dicen que usted va a entregar el país a la narcoguerrilla, que el acuerdo va a darles bancas en el Congreso a los guerrilleros de la FARC y que se va a reducir el presupuesto o el alcance territorial de las Fuerzas Armadas colombianas. Concretamente, en estos tres puntos, ¿hasta qué punto mienten o dicen la verdad quienes dicen todo esto? Mienten flagrantemente. La entrega del país al castrochavismo, ¿de dónde diablos sacan eso? Usted me conoce, Andrés, ¿usted cree que yo soy comunista o marxista o chavista? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahí no hemos ni siquiera discutido propiedad privada, política de inversión, política de inversión extranjera, política tributaria. Nada de eso está en la agenda. Nosotros lo único que estamos negociando es, el primer punto es el punto del desarrollo rural, que ya lo terminamos, y lo que eso significa es que va a haber más recursos, más inversiones en el campo colombiano que ha estado abandonado durante 100 años o más. Ahí es donde se concentra la pobreza y la desigualdad de este país y por eso necesitamos que el campo recupere su vocación de producción y de prosperidad, porque tenemos una oportunidad enorme. El segundo punto es el punto de participación política. Ahí no se le ha dado ninguna prebenda directa a las FARC. Se acordaron unas circunscripciones especiales para aquellas zonas que han estado en el conflicto, para que transitoriamente tengan representación en el Congreso, pero puede suceder perfectamente que esas zonas que han estado sometidas con los fusiles al flagelo de la violencia y de las FARC, posiblemente cuando esa amenaza desaparezca van a votar en contra de las FARC, no a favor. Y lo demás es un proceso de profundización de la democracia colombiana, como debe suceder en todos los países, porque la democracia tiene que irse adaptando a las nuevas circunstancias. El tercer punto es el punto del narcotráfico. Imagínese usted, Andrés, que Colombia, que ha sido el mayor proveedor de cocaína del mundo durante los últimos 30, 40 años, que pueda acordar con las FARC que ambos, FARC y Estado, van a acabar con el negocio del narcotráfico en Colombia, que van a sustituir todos los cultivos de cocaína por cultivos lícitos, lo que eso significa para Colombia cuando el narcotráfico ha sido la fuente de financiación de toda nuestra violencia, lo que eso significa para la región, lo que eso significa para Estados Unidos, que Colombia exporta la mayoría de la cocaína a Estados Unidos porque allá está la demanda. Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto punto es el punto de justicia transicional y víctimas. Las víctimas por primera vez están en la solución del conflicto, del problema y sus derechos, el derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, se van a respetar. De manera que eso que dicen mis críticos de que vamos a negociar con total impunidad es falso. Y el quinto punto es el punto de lo que llaman en Estados Unidos o en Inglaterra el DDR, la desmovilización, el desarme, la reintegración. Y ese punto se negocia a lo último. De resto, el ejército, eso no es materia de discusión. No hemos aceptado ni siquiera que se discuta el término de doctrina militar ni ejército. Esos son puntos totalmente ajenos a la agenda que hemos acordado. Que estamos, inclusive han dicho que vamos ya a decretar que las pensiones de los policías se van a ir a la guerrilla, simplemente para poner nerviosos a los policías. Que vamos a reducir el ejército a su mínima expresión. Eso ni siquiera se ha discutido. Todo lo contrario. Vamos a fortalecer el ejército porque en el posconflicto necesitamos un ejército moderno. Ahí nos vamos a ahorrar unos recursos, por supuesto, recursos que vamos a destinar también a la seguridad ciudadana, que es una nueva modalidad de inseguridad en Colombia que tenemos que afrontar con más contundencia. De manera que mis críticos, como usted los llama, lo único que han hecho es sembrar mentiras. ¿Para qué? Para que subsista el miedo en Colombia y subsista el escepticismo sobre la posibilidad de que tengamos éxito en un proceso de paz y que estamos cada vez más cerca. Y eso sería para Colombia lo mejor del mundo porque la paz es el valor supremo de cualquier sociedad. Nosotros hemos estado en guerra durante 50 años, Andrés, 50 años en guerra. Nos hemos acostumbrado a la guerra y una sociedad que se acostumbra a la guerra no puede tener futuro. ¿Usted se imagina si hoy tenemos semejantes indicadores económicos, semejantes indicadores sociales? Somos señalados como un país estrella. En medio del conflicto, lo que podríamos hacer sin ese conflicto, Colombia se despegaría con una contundencia jamás soñada. Y eso es lo que le estoy diciendo a los colombianos. Pero, presidente, si me permite jugar al abogado del diablo, usted había dicho hace unos años que no habría ningún tipo de representación automática de la FARC en el Congreso. Ahora pareciera estar diciendo que sí. ¿Quién ha dicho representación automática? ¿Cuándo he hablado de esa figura? Bueno, pero para que lo entendamos bien, presidente, Yo lo que he dicho es que por las vías democráticas, si quieren llegar al Congreso, pues que lleguen. Pero es que de eso se trata el proceso de paz, que cambien las armas por los argumentos en las instancias democráticas. Un proceso de paz es exactamente eso. Y que si llegan al Congreso por las vías democráticas, Y si por las vías democráticas logran algunas de las reformas que ellos quieren, pues ese es el juego de la democracia. De manera que yo no estoy hablando de representación directa, que yo asigno unas curules para que las FARC directamente sin un proceso democrático lleguen. Eso no se ha negociado. Pero usted está diciendo categóricamente que no habrá ninguna vía automática. Lo que estoy diciendo es que eso no ha sido objeto de negociación. Lo único que ha sido objeto de negociación y de acuerdo, son representaciones de unas circunstancias especiales de zonas de conflicto, donde a través del voto popular pueden tener representación del Congreso en forma transitoria. Eso es lo que hasta ahora se ha acordado. No más. Entonces, ¿usted está diciendo categóricamente que no va a haber ninguna representación automática, o sea, no electiva, de las FARC en el Congreso de Colombia? No, cuando hay elecciones. Es que aquí no estamos cambiando nuestras reglas democráticas en función de las FARC. Estamos profundizando nuestra democracia, para que las FARC se puedan acoplar a esa democracia, a esa forma de hacer política. No estoy dándole a las FARC unas elecciones especiales para que ellos entren al Congreso, no. Cuando hay elecciones, eso se puede presentar de una forma que permita que esas circunstancias especiales, que repito, no necesariamente son de las FARC, porque mucha de esa gente va a votar en contra de las FARC, por haber estado sometidas por la violencia de las FARC en zonas muy alejadas, y además son un grupo muy, un número muy pequeño de escaños. Bueno, presidente, supongamos que las negociaciones de paz terminen con un acuerdo de paz. ¿Qué garantía hay de que ese acuerdo de paz sea cumplido? Porque las FARC están compuestas por muchos frentes, que actúan de manera casi independiente. El año pasado, un comandante de un frente de las FARC dijo que no reconocía lo que había dicho un comandante supremo de las FARC. Entonces, ¿cómo saber que un acuerdo de paz va a permitir a Colombia vivir en paz? Las FARC todavía tienen lo que llaman comando y control sobre su gente. No hay ningún frente que no lo haya respetado. Va a haber garantías de lado y lado. Esto no es unas garantías solamente para un lado, sino para los dos lados. Y estamos negociando un fin al conflicto, precisamente para que dejemos de matarnos y sigamos discutiendo, pero no a punta de balas, sino a punta de argumentos, armas por argumentos. Y eso es lo que todo proceso de paz de esta naturaleza busca. Garantías de que algunos de pronto se queden en la selva traficando en droga o algo así, pues no puedo garantizar que eso no suceda. Pero ya no serán las FARC, ya no será un grupo guerrilleros, serán unos criminales comunes y corrientes y se les someterá a la justicia como grupos criminales comunes y corrientes. Tenemos que ir a un corte y seguimos con la entrevista al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista exclusiva con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que está buscando la reelección en estas elecciones del 25 de este mes, una de las campañas más reenidas de los últimos tiempos. No está nada claro quién va a ganar. Vamos a ver lo que nos dijo el presidente Santos cuando le preguntamos si uno de sus proyectos favoritos, la Alianza del Pacífico, este bloque de integración económica de México, Colombia, Perú y Chile, si este bloque no se está enfriando. Veamos. Presidente Santos, usted ha sido un gran impulsor de la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Perú, Colombia y México. Pero no hay un peligro que la Alianza haya sido un vuelo de gallina, que haya levantado vuelo y se esté cayendo, porque en Colombia el Congreso le ha puesto trabas y por otra parte la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, parece estar queriendo enfriar la Alianza del Pacífico y traer algunos países del Atlántico. ¿No se está enfriando todo esto? Ni lo uno ni lo otro, Andrés. El problema legal en Colombia fue un simple problema de procedimientos, se les olvidó poner en el Congreso la última hoja cuando aprobaron la ley. Nuestras cortes son supremamente exigentes en que se respeten todos los procedimientos y le dijo al Congreso, tiene que volver a tramitarlo, ahí no hay ningún problema, la Alianza del Pacífico tiene un gran respaldo de los partidos políticos, yo mantengo esa gobernabilidad que me ha permitido aprobar reformas históricas para Colombia durante estos cuatro años, o sea, ahí no hay ningún problema. Y lo de Chile, esa no es mi impresión, yo he hablado con la presidenta Bachelet, ella está muy entusiasmada con la Alianza del Pacífico, la valora, la alianza, un proceso de integración que está trayendo la atención del mundo entero porque somos los cuatro países con el mejor desempeño económico de América Latina, cuatro países que compartimos visiones, formas de ver el mundo, inclusive estamos ya compartiendo embajadas y oficinas comerciales y vamos a seguir profundizando esta integración que ha sido tal vez el proceso de integración más rápido y más exitoso en tan corto tiempo que ha tenido la historia en América Latina. Según me dicen algunas fuentes diplomáticas, presidentes, Chile está proponiendo en reuniones regionales traer a Brasil a la Alianza del Pacífico. ¿Sería una buena idea eso? Mire, es que la Alianza del Pacífico no se creó contra nadie ni para competir con nadie. si podemos crear unas sinergias con Brasil o con el que quiera. Tenemos 28 países observadores, Estados Unidos es observador, Canadá es observador, Alemania es observador, España es observador. Todos los países quieren tener algo que ver con la Alianza del Pacífico. Brasil, bienvenido seas, que Brasil es un país muy importante en América Latina y nos encantaría que pudiéramos establecer unas relaciones especiales con la Alianza porque eso genera una sinergia muy positiva para bien de la región y para bien de cada país miembro de la Alianza. De manera que yo vería eso con muy buenos ojos. Pero, presidente, la velocidad de un tren se mide por la velocidad de su vagón más lento. Y Brasil ha dicho oficialmente, públicamente, que no le gusta la Alianza del Pacífico. Entonces, ¿no sería una forma de detener la velocidad de la Alianza del Pacífico traer a Brasil? Entonces, no le entiendo su argumento, Andrés. Si Brasil dice que no le gusta la Alianza del Pacífico, entonces, ¿cómo pretende ser parte o asociarse con la Alianza del Pacífico? Yo no he recibido esa solicitud. Usted me dice que sus fuentes le dicen que Brasil le ha dicho eso a otro país. Yo no tengo esa información. Si Brasil quiere ser parte o tener una relación especial con la Alianza, bienvenido sea. Sería maravilloso. Pero tendría que someterse o tendríamos que acordar las condiciones que no signifiquen que la Alianza va a desacelerar su proceso. Porque eso sería totalmente contraproducente. Cuando usted estaba en campaña en el 2009, me dijo en una entrevista que una de sus principales prioridades sería pasar una reforma educativa para mejorar la calidad de la educación. Pero después, ante la presión de los sindicatos de maestros, se dejó de lado esa reforma. ¿No se perjudicó al país al aplazarse la reforma educativa? No, porque la reforma lo que busca es exactamente lo que estamos haciendo. Y hemos hecho lo correcto. Por ejemplo, este país no tenía una política de primera infancia. Nuestro ingreso a la OCDE busca precisamente tener los estándares más altos en materia de políticas públicas, entre ellas la educación. Hemos puesto en marcha una política para mejorar la calidad de la educación básica que se llama Todos Aprender, que nos copiamos de Inglaterra. Es un sistema a través del cual los propios profesores se capacitan para enseñar mejor en matemáticas, en lenguaje, en ciencias. Y ellos mismos van capacitando a los otros profesores. Ya llevamos más de 2.800.000 niños beneficiados con ese proceso y continuamos. Vamos a pasar el año entrante a la secundaria. En materia de universidades, hemos venido fortaleciendo las universidades con muchos más recursos. Estamos aumentando en 400.000 los cupos en las universidades, fortaleciendo muchísimo la capacitación en el SENA, que es nuestro organismo de capacitación y aprendizaje para las carreras técnicas y tecnológicas. Y tenemos, ahora nos hemos puesto un plan muy ambicioso, ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Tenemos que ir a un corte y cuando volvamos mi opinión sobre lo que nos dijo y lo que no nos dijo el presidente de Colombia en esta entrevista. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter arroba Oppenheimer y decirnos a quiénes quieren que invitemos y qué temas quieren que toquemos en nuestro programa y también pueden hacerlo a nuestro Facebook al que pueden ingresar en nuestra página web OppenheimerPresenta.com. Bueno, mi opinión sobre lo que nos dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en esta entrevista. Hay cosas que dijo que me parecen convincentes, otras que no tanto y otras que no me queda muy claro quién tiene razón. El presidente Santos dijo la verdad cuando habló de las buenas cifras macroeconómicas de Colombia. El otro día estaba leyendo un informe de Morgan Stanley que decía que Colombia es la economía más promisoria de América Latina. No sé si será una exageración, pero lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional calcula que la economía de Colombia va a crecer un 4.5% este año, mucho más que la mayoría de los países latinoamericanos. En cambio, no me convenció mucho el presidente Santos cuando dijo que un acuerdo de paz en Colombia podría ser aumentar el crecimiento de Colombia a un 7 o más de un 7% anual. Obviamente, el presidente está apostando toda su campaña a la esperanza de que triunfen estas negociaciones de paz. Pero me parece que hacer creer que un acuerdo de paz produciría automáticamente una bonanza económica increíble que todos los colombianos serán felices y comerán perdices, me parece un poquito aventurado. Porque la FARC, las guerrillas colombianas, están compuestas por muchos frentes y no estoy tan seguro que todos los frentes de la FARC se acoplarían a un acuerdo de paz. Y en cuanto a lo que dijo el presidente Santos sobre las últimas encuestas, bueno, todos los presidentes, todos los políticos, cuando las encuestas lo favorecen, citan las encuestas. Y cuando las encuestas no lo favorecen, dicen que las encuestas muchas veces se equivocan, que ellos tienen sus propias encuestas que le dan mucho mejor y que la verdadera encuesta es la que se da el día de la votación. Es una respuesta de manual. Lo cierto es que las encuestas en Colombia hoy están en un empate técnico y que hoy por hoy puede ganar cualquiera. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.